Fue escucharla y ¡pum! ¡Flechazo del amor! Ya ves, y entonces, no, digo, para usted me tenemos que conocer antes. Y entonces fui yo a Málaga, a la estación, y ella fue a la estación también, ¿sabes? A los dos. Y mi niña fue conmigo. Sí. También, no quiero que me fuera solo. Y entonces, mi niña la vio antes que yo. Y ya, mi niña, estuvimos los tres juntos, y luego mi niña dice, me voy a dar un paseo por ahí, claro, yo con idea de ir para que... Bueno, público, el día que vino aquí, lo primero que hizo al día siguiente, nada más levantarse, ¿qué fue? No, hombre, fue al baño, se lavó la cara y luego... Luego la llamó. Hombre, esperar que tiene unas necesidades el cuerpo. Las de Chipiona. Ellas no quieren más que... Bueno, público, quedaron y él le dijo, ¿cómo te conozco si no te he visto nunca? Y él le sugirió, lleva un pañuelo en la mano. Sí, 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 es cierto, sí, sí. Pero público, qué mala suerte, aquel día era el festival del pañuelo. Le preguntó a 19.203 mujeres hasta que dio con ella. Bueno, cita, como él bien ha dicho con Carabina, algo que recomendamos, no vayáis solos. Pero cuando te quedaste a solas con ella, dime la verdad, Juan, o calla para siempre, ¿qué hiciste? Pues la me di muchas veces. ¿Pero qué dices, Juan? Pues coño, la me di muchas veces, me quedo solo. Y mostramos los dos, y ya... Es que estábamos allí, y a ver, que íbamos a ver. Juan, Juan, ¿qué te dije? Me has dejado en mal. Claro, te he dicho la verdad. Ya hemos quedado solos, ya pues... Hemos despertado al monstruo. Es que mi hija ha hecho un paseo. Y me quedamos solos, pues coño, ya que estamos solos... Pues digo, es que no hay anestesia. Bueno, le dio...